¡Hola! Me pillas aquí colocando todos los objetos para el verano juntos. Tengo muchas ganas de que llegue el buen tiempo, ya que en esta nueva casa tenemos piscina comunitaria y la voy a disfrutar como se merece. Eso sí, compartiendo siempre con mis nuevos vecinos, que quiero ser una vecina ejemplar. Gracias a la guía Mudanza de Culmia, he podido afrontar este proceso con éxito con la ayuda de algunos tips que voy a compartir también contigo. Decide quién se va a hacer cargo de la mudanza. Si puedes con todo, o es mejor contratar a una empresa especializada. Planteate contratar un seguro. Ten en cuenta que cuanto más compleja sea la mudanza, más recomendable será hacerlo para ganar en tranquilidad. Elabora un inventario y deshazte de todo lo que no vayas a usar en la nueva casa. Ten todo claro. Prepara tu nuevo hogar antes de instalarte y decide dónde distribuirás cada mueble. Manos a la obra. Organiza en paqueta y protege bien cada mueble y objeto. Antes de hacer la mudanza, tienes que tener el alta de los suministros. En Culmia, quieren facilitarte la vida para que te centres en lo importante, disfrutar de tu nuevo hogar. Por ello, ofrecen a través de Clip el servicio de dar de alta a los suministros. En Clip, contratan y gestionan todos los servicios y suministros de forma 100% digital para que entrar en tu hogar sea realmente sencillo. Es cierto que elegir la casa perfecta y mudarse a ella son pasos importantes, pero hay un paso final imprescindible para que realmente vivas la experiencia al máximo. Hacer tuyas a casa. Si no conviertes ese espacio en un espacio tuyo, propio y personal, simplemente será un lugar más donde pases el rato y duermas. Desde Culmia te decimos cómo convertir ese lugar en el que ahora vives en un precioso home-suit home. Antes de empezar a decorar, te recomendamos que midas bien los espacios y decidas dónde colocarás cada cosa. Un metro será tu mejor amigo. No compres muebles por impulso. Es mejor comenzar con una visión minimalista del espacio e ir sumándole nuevos elementos que cumplan una función o supongan un nuevo recuerdo. Un consejo sencillo es agrupar elementos de colores, texturas o funciones similares. Eso te ayudará a tener una mayor sensación de orden en casa. La pintura de las paredes también ayudará a que la luz rebote más o menos, por lo que es esencial estudiar cuánta y qué tipo de luz artificial necesitas para que la casa siempre parezca viva. Pero no en plan viva de casa encantada, viva de vigor, de alegría, de energía positiva. Para matizar la luz puedes usar cortinas que dejen pasar la luz natural, pero de manera más sutil. Y para iluminar cuando cae el sol, lo mejor es contar con puntos de luz repartidos por los lugares más transitados de la casa. Sumarán en calidez y además supondrán un ahorro en tu consumo. Por último, puedes seguir la regla del 60-30-10 para elegir qué colores usar en tu hogar. El 60% para el color principal, idealmente uno neutro. 30% para el secundario, que haga contraste. Y un 10% para el terciario, que sume en impacto. Trata que todos combinen. Desde CUMMIAL deseamos que vuestra experiencia sea lo más mágica posible. Estos son solo algunos de los muchos consejos que os podemos dar, pero podéis encontrar muchos más siguiéndoles en nuestras redes sociales y echándole un vistazo a todas nuestras guías descargables en nuestra página web www.culmia.com barra blog barra guías. Con CUMMIAL encontraréis siempre información útil independientemente de la fase del viaje en la que os encontréis. Un beso y nos vemos en un próximo viaje con Destino Tu Hogar. ¡Gracias!